Me gusta que duerme en mi cama, que hace mi remera, el pijama, su teta, mi amada, guacha, cari linda, gustosa, mirada, labio rosadita, mi primera gama, sexy, tal momento, me encanta la guasa porque son las mías y no baste nada, no escucha cuentitos, no ando empapada porque Así es ella, tan linda, tan bella, tan linda y tan chula, tremenda princesa, así es ella, con su figura, es una hermosura, va a ver a cualquiera, no saben que decir, no saben como actuar, cuando ella entra en el party, no la dejan de mirar, no saben que decir, no saben como actuar, cuando ella entra en el party, que que, ella pide mas, ella me pide mas, en hasta mas no dar, hasta mas no dar, y ella conmigo esta, prendi el fondo esta, si existe en mi cama, 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 si existe en Voy a romper la tarima, diablo vende si no me asesina Me pide sexo y no una cita Siempre estamos tranquilos con mi piel, me dan mal las cosas buenas Subimos de nivel, esa mayna es nunca cipiéndola, mandame al diente Todos sabemos que se ofega, hoy no se lo ven Tratando de ser como nosotros, mambiamos con estilo así Eso no nos está en el rostro, estamos los dos locos La noche es una, loco, aprovechemos que esto se termina Me gusta que duerma en mi cama, que hace mi remera El pijama, su teta, mi almohada, guachacari, linda y gostosa Mirada, labio rosadito, mi primera gama Se existe el momento, me encanta la guasa Porque eso es lo mía y no hace nada No escuchas cuentitas, no andas empabadas Porque ella pide más, ella me pide más En la cama, bueno, eso va Hasta más no da, hasta más no da Ella conmigo está Prendí el fondo está Prendí el fondo está El que es Lo que hace el píndolo La, 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 la La, 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 la